Si somos realmente sinceros, hay muchas cosas en la vida las cuales quisiéramos evitar y nunca experimentar. Puedo asegurarle en esta noche que dos de ellas son la cárcel y el hospital. Porque son cosas realmente terribles que podríamos vivir como seres humanos en esos lugares. Porque en medio de esos lugares descubrimos que nuestras amistades no son tantas como pensamos. Nos damos cuenta que las personas que estuvimos a un lado son las que verdaderamente quisieron y apoyaron. Descubrimos que hay gente que quiere ir allá a darnos aliento, pero no pueden llegar. Pero bendito sea nuestro Dios y Padre, que aún en la cárcel, en la dificultad, aún estando limitados por el tiempo, por la distancia, por cualquier clase de obstáculo, Dios tiene el poder para llegar a usted, para bendecirlo y para darle una palabra de ánimo. En el contexto de este pasaje, no todos tenían acceso a la vida de Jeremías, porque nadie quería acercarse a un preso. Porque esta era una de las condiciones más despreciables y deplorables en aquel tiempo. Incluso ahora, porque estar preso es realmente terrible. Sin embargo, era de mayor peso en aquella época. Pero fíjese que aún en esa circunstancia, el Señor no se olvida de sus hijos. Y hasta allí llega su Espíritu Santo, porque a Él no lo detienen las barreras ni cárceles. Él llega hasta usted, lo bendice y lo anima. Ahora, lo maravilloso del mensaje, tras estos versos, es que el Señor nos invita a aclamarle, prometiendo que Él responderá. Y más allá de eso, promete mostrarnos cosas ocultas que solo a Él le pertenecen. Clamar es solicitar algo con mucha desesperación. Aquello que usted considera imposible, con gemidos y llantos, muchas veces, con un estado de desesperación, usted puede aclamarle a un ser humano y podrá conseguir respuestas. Sin embargo, es probable que se presente una mala circunstancia y nadie aparezca. Porque en la actualidad, los amigos son amigos de eventos sociales, de fiestas, de paseos. Pero en los momentos terribles, en los momentos de enfermedad, en los momentos que se está en la cárcel, en los momentos donde hay circunstancias difíciles en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, es cuando realmente nosotros vemos quiénes nos aprecian y quiénes no nos aprecian. Y fíjese que aquel que dice, yo te responderé, es aquel que fundó la tierra y el que la firma. Es quien nos diseñó junto a la creación, desarrolló su obra, nos hizo y además nos cuida. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Tanto así que un día Él envió a su Hijo a morir por usted y a morir por mí. Tanto así que Él desea que nosotros crezcamos y nos desarrollemos como la luz de la aurora. Que vayamos de aumento en aumento. Y fíjese que si en nosotros hay algo que corregir, el Señor lo corrige. Si el Señor necesita mejorar algo en nosotros, Él nos ayuda a mejorarlo. Él jamás se va a desentender de nosotros. Pues tú y yo somos la obra de sus humanos. Al clamarle nuestras necesidades a otros, estamos angustiándonos y afanándonos. Pero cuando le clamamos a Él, estamos completamente seguros que Él responderá. Ahora bien, hay que entender el término de las cosas ocultas. Cada vez nosotros nos damos cuenta cuán ignorantes somos acerca de la creación. Y si no conocemos el mundo visible, es decir, no todos saben de biología. No todos saben de temas relacionados con aspectos complejos de la vida del ser humano o del entorno natural que nos rodea. Hay que estudiar ciertas cosas para poder entenderlas. Por lo tanto, si eso que nosotros estamos viendo nos es difícil entenderlo y comprenderlo hasta tal punto que llegamos a ser ignorantes en muchos de estos aspectos, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo que es invisible y que no se revela por ciencia, sino que se revela por fe? Es por eso que tenemos que acudir a la presencia de nuestro Señor. A través de la oración y clamar para que Él abra nuestro entendimiento. Pues hay muchas señales que nuestros ojos ven, pero que no significan lo que nosotros creemos. Tal vez tú estés allí desesperado, angustiado en medio de una situación, quizá con un diagnóstico clínico, con una necesidad económica, quizás estás cansado de ver personas que han vivido injusticias y prosperan más que tú. Pero ten siempre presente que el Señor es el dueño de todo y que nada se escapará jamás de su control, que Él es tu sanador y tu libertador. Y aunque quizá tenemos el mismo Dios, quizá aunque adoremos, nos guardemos en santidad para Dios, el proceso de cada uno de nosotros es diferente. Pero si tú, en medio del proceso y en medio de la dificultad, en medio del clamor y la angustia, lo que haces es enfocar tu mirada en el proceso, te vas a quedar estancado en medio del desierto. Para poder salir del proceso, para poder superar la prueba que Dios permite en nosotros, para probarnos, para saber qué hay en nosotros, para saber si dependemos de nuestra capacidad o de la capacidad de Dios, para poder Él mostrarnos qué tan bien estamos, para Él poder poner en nosotros esa balanza de qué está bien en nosotros y qué no está bien. Si tú y yo nos enfocamos en el proceso, vamos a quedar sembrados, derribados y destruidos en medio del desierto. Porque eso fue lo que le sucedió a Israel. Israel veía siempre el desierto. Israel veía la prueba, pero Israel no veía la promesa de la tierra prometida. Cuando nosotros aprendamos a ver en medio del proceso y la dificultad, en medio de la desesperación, no el proceso, sino la bendición. Cuando nosotros aprendamos a mirar que después del desierto viene un oasis, un oasis de bendición, entonces nosotros tendremos la fuerza para caminar, para seguir adelante, para avanzar, aunque muchas veces esto duela, aunque muchas veces esto no lo entendamos. Porque usted se imagina a Jesús de Nazaret. Ese Jesús que dejó el cielo, dejó su condición de hijo de Dios allá arriba en los cielos, el privilegio de ser Dios dejó todo eso y se vino a ser pequeño por amor a nosotros. Usted se imagina a Jesús pensando en los clavos. Usted se imagina a Jesús pensando en el dolor que iba a recibir su cuerpo. Y por supuesto todo esto le dolió al Señor, pero el Señor sabía que esto era pasajero. El Señor sabía de que esto no iba a ser trascendental en su vida, que lo trascendental era lo que Él iba a hacer en la cruz, que Él iba a darle la victoria a su Dios, a su Padre, que Él iba a obedecer hasta la muerte, y que después de esto a Él se le daría la corona de vida. Eso es lo que nosotros debemos siempre mirar. No el dolor, no la dificultad, no la angustia, sino ver que Dios está con nosotros. Y si en medio del proceso tenemos que perecer, pereceremos, pero con la corona de vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta noche. Que cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros le pedimos ayuda, cuando estamos debilitados, Él nos fortalece y nos ayuda. Pero que es necesario que nosotros haya esa humildad de reconocer que estamos fallando, que le necesitamos y que Él es el único que puede sacarnos del proceso y de la prueba. Así que ánimo y Dios te bendiga.